Música Se cumplió hace pocos días, el 5 de febrero los 49 años de fundación del Frente Amplio Me gustaría apelar a tus recuerdos de uno de los fundadores Juan Pablo Terra Bueno, yo te agradezco mucho la pregunta porque si bien, como tú sabes he tratado de cumplir lo que establece la constitución de la república en materia de representación del país y he tratado de representar al Uruguay todo no a sectores políticos te agradezco la pregunta porque el recuerdo de la fundación de lo que alguien ha definido como la construcción política en el Uruguay más importante de la segunda mitad del siglo pasado 1971 una figura central fue Juan Pablo Terra lamentablemente prematuramente desaparecido en fin que fue fundamental porque en el año 1968 Juan Pablo Terra en su condición de parlamentario y presidente del Partido Demócrata Cristiano que tengo el honor de integrar hace un llamado por una pequeña cadena no era una cadena completa pero que de un canal de televisión y de radios de diarios hacía un llamamiento justamente para evitar digamos un desenlace como el que lamentablemente no se pudo evitar unos años después en 1973 con el golpe de estado de construir una gran fuerza política muy plural muy plural que abarcaba extremos prácticamente ideológicos en un momento muy especial estamos hablando todavía de la guerra fría 1968 71 no había caído el muro de Berlín y sin embargo bueno sectores demócratas cristianos comunistas socialistas blancos y colorados fueron capaces o provenientes de sectores blancos y colorados de ponerse de acuerdo en un programa común y en un candidato común que fue la inmensa figura del general Liber Sereñino y Juan Pablo Terra cumplió allí un líder nato que es electo senador de una bancada muy importante en el año 1971 quien cumple junto a Selmar Michelini primero la conformación del Frente del Pueblo y luego coincidiendo con llamados de independientes y de otros sectores que estuvieron después en la coalición bueno en aquel memorable acto que tuve el honor de asistir del 5 de febrero ¿vos estabas ahí? sí, sí, claro sí, sí el 5 de febrero de 1971 en el Palacio Legislativo ¿y en calidad de qué estabas vos ahí? y dirigente de la juventud demócrata cristiana ¿no? que jugó a su vez un papel muy importante dentro del PDC y el PDC muy importante para conformar esta experiencia que en ese momento hoy no me animo a afirmarlo con tanta fuerza porque uno fue una experiencia única en el mundo inédita en términos de amplitud ideológica y en términos de bueno intentar recorrer el camino el camino con el pueblo el camino electoral en el Uruguay que lamentablemente después no fue posible hacerlo y desembocó en la larga noche de la dictadura militar o cívico militar Héctor ¿y qué llevó a gente que estaba en veredas tan enfrentadas a juntarse alrededor de una mesa y acordar ¿cuál es tu experiencia personal? ¿tu anecdotario personal de ese encuentro con comunistas con socialistas? es muy fuerte teníamos éramos las juventudes que usábamos nos distinguíamos además por camisas camisas naranjas camisas verdes camisas no, pañuelos no tanto pañuelos fue otra época ahora pero en la época el pañuelo no pero si las camisas naranjas camisas verdes de los jóvenes socialistas o rojas sí eran momentos de mucha efervescencia militante y de una gran participación juvenil ¿no? ese año 68 al que yo hice referencia en mi modesta opinión es un año que marca de alguna forma un antes y un después de la historia del Uruguay ¿por qué? yo estuve muy cerca del lugar donde cayó muerto liberarse el primer mártir estudiantil 1968 en las puertas de la facultad de veterinaria él era estudiante de odontología pero como eran dos facultades cercanas bueno hacíamos muchas actividades conjuntas en aquellos tiempos bueno luchando por el presupuesto para la universidad por temas de boletos yo que sé y desde luego por principios de una democracia que ya comenzaba y yo creo que el entierro de liberarse el 14 de agosto de 1968 esto no lo puedo demostrar exactamente con números o con técnicas modernas pero sinceramente yo trabajaba en la Secretaría de Organización de la Federación de Estudiantes Universitarios y fui junto con otros responsable de esa impresionante manifestación popular y Uruguay las conoció inmensas inmensas la del fallecimiento de los grandes líderes de la historia política yo era muy muy niño pero pero me llevaron una señora que trabajaba con nosotros en mi casa al al entierro del doctor Luis Alberto Herrera por ejemplo ¿no? bueno y otras que no ni siquiera habíamos nacido estuvo después el río de libertad en aquella foto magnífica del Pepe Plá digamos esa inmensa muchedumbre abarcando todo el obelisco hacia el parque valle en cuadras y cuadras o los primeros actos sindicales del PIT-CNT o manifestaciones impresionantes de los partidos políticos entre ellos desde luego del Frente Amplio pero también de los otros y sin embargo yo creo Roberto que se podría demostrar que el entierro de liberarse fue la manifestación más impresionante y más grande de la historia del Uruguay esto puede parecer quizás hasta petulante que los precie así porque como digo no puedo demostrarlo pero como responsable de una comisión organizadora recorríamos en moto y cuando la punta de estaba entrando y del cotejo fúnebre estaba entrando en el cementerio del buceo en la avenida en Rivera encabezada por el rector Oscar Mayolo las autoridades universitarias de la FEU etcétera y políticas también había gente todavía en el obelisco de Montevideo o sea que la gente que conoce allá se puede imaginar el tránsito por todo Ramón Anador por todo este la calle de para ir a Rosel la iglesia de San Ignacio creo que es la que está allí con un gran cartel teniendo las campanas además con un gran cartel que decía lo de las bienaventuranzas bienaventurados los que sufren persecución por la justicia no un gran cartel de la pastoral la iglesia de Herida porque el problema no era solo esa multitud después recorriendo todo avenida las plazas Rivera todo Rivera una inmensa avenida hacia el cementerio del buceo yo nunca había visto realmente una cosa así tuve cosas muy muy grandes también llevé a mis hijos por ejemplo a los entierros de Wilson Ferreira y de Líber Sereñi por ejemplo tiempo después fueron muy grandes pero pero esa yo creo que fue sinceramente la mayor y además ¿qué pasaba? realmente estaba todo el mundo ahí no se puede decir bueno acá estaban los correligionarios sobre todo no ahí estaba el pueblo el pueblo uruguayo porque era más la gente que estaba en las veredas ¿no? tirando flores tirando flores ¿no? las veredas repletas de gente yo nunca más sinceramente lo volví a ver ni lo había visto antes nunca más lo vi después por eso digo que marcó porque fue como despertar de una larga siesta podríamos decir en materia de esa de ese vibrar ciudadano que tomaba conciencia de que Uruguay entraba al país y bueno en términos de de conmoción de alguna manera ¿no? muy fuerte o sea que ese es el clima que predice y ese clima es el clima de medidas de seguridad es el clima de un gobierno duro y también sinceramente porque creo que corresponde decirlo el clima de una guerrilla que existía en el Uruguay y que nosotros en fin estamos absolutamente convencidos de que al menos en el Uruguay no tenía un destino no tenía destino se necesitaba conformar una alternativa de masas para recorrer el camino electoral así lo pensamos y lo sigo pensando hoy con mucha fuerza y con mucho respeto por todos los que no tienen por qué coincidir con esta apreciación de manera que el Frente Amplio surge como una alternativa de masas como una alternativa de pueblos ciudadanos bueno a una acción más de elite con la que nosotros no compartíamos ¿no? en fin esa es una una realidad pero bueno en todo eso yendo a tu pregunta venía de Juan Pablo Terra lo de Juan Pablo Terra era arquitecto Juan Pablo Terra era arquitecto y tiene algunas cosas importantes con este proyecto de vivienda ¿verdad? sí, sí, claro era más que arquitecto porque como arquitecto siendo legislador diputado presenta lo que es reconocido hoy unánimemente la ley nacional de vivienda el gran aporte el gran impulso al cooperativismo especialmente al cooperativismo de vivienda que la ley incluía de manera que hoy la dirección nacional de vivienda lleva su nombre palacio legislativo la sala de legislación de vivienda etc él conformó un grupo que realmente significó un formidable impulso a colocar ese gran tema de la sociedad que es la vivienda y la vivienda de alcance social desde luego para que todo el mundo pueda tener una vivienda digna un techo digno bueno Juan Pablo Terra fue fundamental en el estudio del Uruguay Rural que coordinó todo el Uruguay yo creo que un estudio que hasta ahora en su dimensión y amplitud disciplinaria académica fue irrepetible era sociólogo era sociólogo era sociólogo era profesor de sociología en la facultad de arquitectura catedrático fue un ideólogo escribió libros mística desarrollo y revolución que para en aquel momento para nosotros era como una un libro de cabecera digamos así algo permanente y otros y muchísimo sobre el cooperativismo en el Uruguay o la conversión de un gigante referida a todo el proceso de lo que fue la Unión Soviética y las políticas de Gorbachev etcétera y bueno intervenciones parlamentarias y académicas etcétera de distinto de distinto tipo y lamentablemente un tema de mala praxis terminó prematuramente con su vida cuando aún tenía muchísimo que aportarle y era muy joven yo creo que tenía 66 67 años no recuerdo exactamente pero era muy joven y tenía muchísimo para seguir aportando a la corriente humanista cristiana hoy día funciona el instituto humanista cristiano Juan Pablo Terra que dirige Pablo Martínez Bengochea que trabaja mucho en la recopilación de sus obras en datos en formación etcétera en fin y a la democracia en la que siempre creyó con mucho vigor porque era un gran demócrata republicano y un hombre que te cito casi casi textualmente una frase de él para ver la dimensión social de un luchador por la justicia social que decía que para aquellos que conocíamos que conocíamos la realidad de nuestros pueblos refiriéndose a la América Latina no era posible conciliar fe cristiana con posiciones conservadoras que propongaran el establecimiento del estatus quo vigente y las estructuras de miseria y opresión es decir en su concepto del desarrollo humano de la economía humana fue uno de los fundadores del CLAE del Centro Latinoamericano de Economía Humana que hoy es universidad y en la que tengo el honor también de estar muy vinculada junto a mi querida Universidad de la República por cierto y bueno abrió abrió caminos de reflexión del pensamiento fue uno de los hombres más formados inteligentes que yo conocí y un cristiano muy comprometido con la transformación social con ese concepto de que el desarrollo mucho más que crecimiento económico es creación de igualdad de oportunidades y de desarrollo social y cultural simultáneamente al crecimiento económico así que una pérdida muy fuerte tan como en ahorar la transformación y las la transformación en la transformación de